Música Con palma de muy ligero, llego junto a la alacita Decían que en las dos veinte, no temía ni una perdida Lozoya y Chayo Lucero Ni por eso le temía El alacrán de Treviño vino con toda su gloria A correr contra el caballo de don Ignacio Lozoya También de Chayo Lucero Dos amigos de Reynosa Al cubano de Lozoya Nadie apostaba dinero Al caballo el alacrán le apostaba Por ligero de San Juan vino con fama Música Y se fue ahora les cuento En las dos veinte marcadas se vinieron parequeando Pero al llegar a la raya Le sacó el pico el cubano Todos los apostadores Se quedaron espantados Se quedaron espantados Al caballo favorito Al caballo favorito Música Ya se despide el cubano Música Un taco de silla y monte Música Aunque no es caballo fino En la carrera responde Apuesten vamos a echarle Música Si quieren ver como corre Música 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 Música